Mateo 13 del 44 al 46 La vida es como una rosa, trae espinas Vamos a ver la perla preciosa y es incalculable el valor de una perla algo pequeño a los ojos pero su valor solo lo saben los conocedores Si, es así como vemos la vida eterna y el tener a Jesús Para muchos la vida cristiana puede ser una cosa de pura facha o un título de vida pero el que verdaderamente conoce a Jesús descubre el gran valor que le lleva a cambiar la vida el que verdaderamente encuentra a Cristo es capaz de dejar muchas cosas porque sabe lo que encontró es algo que te cambia la vida te lo aseguro pero vemos un segundo eje vende lo que tiene y seguro que nos cuesta renunciar a muchas cosas pero en el proceso de esta vida cristiana cuando una persona descubre a Dios y entable una relación con Dios logra ir dejando aquellas cosas que en un tiempo lo satisfacían pero que luego de esta experiencia con Dios lo ve incompatible es por ello que es capaz de renunciar y hasta vender para invertir en su nueva vida en su vida mira, hoy tomamos en Argentina a Santa Rosa de Lima por eso capaz que hoy no te coincida la lectura del Evangelio con lo que aparece en tu región o en tu país sí, porque aquí en Argentina se trasladó la fiesta de ella del 23 al 30 y es más Santa Rosa de Lima es patrona de la independencia de la Argentina aquí en Tucumán pero bueno, te invito a que mires la rosa en su honor que es una hermosa flor y atractiva pero tiene espinas pero un detalle más cuanto más espinas tiene una rosa más aroma suelta hoy que tu vida suelta un hermoso aroma en la vida de los que te rodean ¿y cómo hacerlo? bueno logrando reconocer los dolores que uno tiene y aceptar los fracasos que uno tiene aceptándolos y reconociendo la mano de Dios en todo esto te dará un hermoso aroma en la vida de los demás que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuidado